Para los que acaban de llegar, señores muy buenas las tengan, y señoras, porque ya saben que aquí somos inclusivos y también le damos la bienvenida a las señoras, el día de hoy vamos a probar al Summoner Pencilman en este nuevo mapa que la verdad, hambre, el antrix se pasó, acaba de salir la nueva actualización y me acaban de donar, muchísimas gracias papucho. ¿Cómo quieren que salga bien si literalmente el hate que le echan es Caxiacoso XT? Gracias por esos 50 mil pesotes, bro, no hombre, pero el hate no tiene nada que ver, o sea, el hate te debería de servir para que hagas las cosas mejor, bro, o sea, no me digas, salió, vean, vean esto, vean esto, salió, la actualización de hoy está bugueada, qué bueno que donó ese, bro, porque hoy se pone polémica la cosa, la actualización está bugueada, este mapa, este, se, a la oleada 41 se, este, se, se hace una popó enorme, o sea, ya se buguea, y ya no lo puedes pasar, no sé por qué, y además, o sea, te está cobrando, bro, muchísimas gracias por el nuevo miembro exclusivo Ian Gamer, te está cobrando 399 Robux, este, sé que el problema no es con la unidad, pero ese dinero le sirve para contratar mejores desarrolladores y que terminen bien el mapa, bro, y además, en la actualización anterior, recuerden, esto no es, bro, ahora sí, recuerden que salió el comandante cameraman por 799 Robux, tengo videos de esta, de esta popó gigante, bro, y este, costó esta cantidad, y duró 5 días bugueado, bro, 5 días bugueado, a ver, cómo se tarda 5 días en arreglar las cosas, este, este, que ya nos vendió, pero si es, si es un error donde pierde Robux o diamantes, esa cosa sí la arregla en 2 horas, eso sí no me gusta, Telantrix se la come, bro, definitivamente, pero el día de hoy vamos a probar la nueva unidad, porque esa sí está chetada, el Summoner Pencilman, y este, tiene 100.000 de daño, y lo hace cada punto 78 segundos, está bien guapo, vamos a probarla, ya la había probado con suscriptores, pero vamos a probarla así solitos, y vamos a ver si ya nos podemos pasar el nuevo mapa, 10 segundos más tarde, 10 horas después, no me ha cargado esta cosa, Telantrix se la come, bro, ahora sí, empieza la partidísima, vamos a poner a nuestro Santa Telemán, vamos a encajarlo como por acá, perfectísimo, ya está, ya está, eh, a ver, vamos a poner atención, ya que ya lo jugamos una vez, están saliendo puros toilets pequeños, así bien, bien chiquitos, bien tranquilitos, ya está, está todo tranqui, todo tranca palanca, inodoro de araña, con 400 de vida, todo normal, bro. Telantrix se la come cara sonriendo, eso va a salir en el video, bro, gracias por esos 20.000 pesos de salvador, bro, y va a salir en el video que Telantrix se la come, es que así se pasó, el mapa está guapo, eh, el mapa sí está hecho con amor, la verdad, vamos a poner aquí un Green Laser, yo creo que lo voy a poner aquí en la esquinita, eh, para que les dé a todos, aquí, 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 pero ya, ya, que esquipe, esquipe a lo lea, por el amor de dios, eh, ya pasó mucho, ahí está, ya se me fue, se me fue ese toilet, pero ya ni modo, bro, es uno chiquito, no pasa nada, no pasa nada, ahorita metemos otro Santa Telemán, vamos, vamos, lo metemos por acá, listo, ya pusimos los, este, los tres, los tres Telemán, el máximo que podemos poner, vamos a seguirle, este, dando, listo, Inodoro de Araña, bien, yo creo que vamos a, se la metemos ya a Green Laser, yo creo que sí, vamos a meterle una mejorita, para que empecemos a darles desde, desde el inicio, eh, vamos a meterse la TV Santa también, ahorita se la metemos a, a, a los demás, a ver, a ver, a ver, a todos, a todos les vamos a meter su mejorita, Green Laser está controlando, controlando la partida muy bien, mejoramos a este bro, ponemos a este negro a chambear, ponemos a este negro a chambear también, listo, todo tranca palanca, O sea, tenemos que ahorrar para reunir 1500, porque este negro cobra bien caro, bro, cobra bien caro, pero está fuertísimo, por 100 mil de daño, la verdad es que sí, sí está fuerte, bro, ahorita lo van a ver en acción, lo que no me gusta de, del Summoner Pencilman es que tiene un rango muy chiquito, bro, o sea, sí está muy fuerte, pero lo tiene muy chiquito, y no, no sé qué pensar, bro, no sé qué pensar, pero ahorita que lo ponga, este, ustedes, ustedes ponen en los comentarios si sí vale la pena, o no vale la pena, Por cierto, muchísimas gracias a Nicotup que me lo, que me lo prestó, gracias papucho, este, y aparte o no al inicio de, de, del directazo, gracias bro, bueno, al inicio de esta partida más bien, yo creo que vamos a mejorar otro poquito a este cameraman, listo, se la metemos a TV Santa, bien, 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 yo creo que después de esta ya ponemos a mi lepre, lo vamos a poner como por acá, para que se coma todo el stun, eh, ya casi, vamos, Ahí está, listísimo, bro, vamos a poner que le dé al último, que le dé al último, sí, yo creo que sí, de hecho vamos a poner dos leprosos, este, uno lo vamos a poner como por acá, bien, 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 andamos, andamos frescos, andamos frescos, vamos a mejorar este, bro, ¿para quién me alcanza? Ay, cobran recaro, bro, recaro, recaro, ya casi podemos coger un pencilman, eh, ya casi, gracias por la donación, bro, sobre Salvador, te lo prometo, después de esta partida jugamos, y aparte agrego a los que me lo pidieron, te lo prometo, bro, y también David, este, vete uniendo, bro, porque también te voy a meter, seguimos jugando Bug Tower Defense, Mejoramos a Green Laser, porque como que se nos quieren ir estos negros, no, nada, bro, ningún negro se escapa, eh, nada, 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 no los dejamos escapar de Latinoamérica, perfecto, mmm, no sé si mejorar, vamos a mejorar este leproso, viene un vacuum toilet, va rapidísimo ese, bro, pero rapidísimo, yo creo que es momento de meter a, a la bestia, se está complicando la partida, bro, vamos a poner otro, no, 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 no disparen otro misil, por favor, no lo disparen, ¿cómo que no puedo meter otro leproso? Por acá, este, lo meto, yo creo que sí lo metemos, nada más para que se trague todas las balas y misiles y todo eso, listo, ahí está, vamos a meter otro leproso como por acá, que les dé al inicio, perfecto, 10 de 10, bro, sí, León Gamer, pero paciencia, bro, paciencia, paciencia, este, estamos grabando videazo, y gracias por esa donación, bro, oh, perdón por ese eructo, bro, pero es que, eh, tragué bastante aire, a ver, vamos a, este, a seguirle metiendo la mejora del Santa Telemán, listo, 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 para este bro si nos alcanza, le metemos la de 800, eh, ya se nos juntaron un montón, ok, ya estamos en problemas, estamos en problemas, se está poniendo complicada la partida, yo creo que vamos a poner a trabajar este negro, lo ponemos como por acá, perfecto, uf, ahora sí, ya nada se nos va, eh, mira nomás, 10 de 10, bro, 10 de 10, ahora sí, cogemos a un summoner, y yo creo que lo ponemos aquí atrasito, venga, lo ponemos aquí atras, para que vean, vean, oh, le aumentaron el rango, bro, le acaban de aumentar el rango, lo tenía bien chiquito, a ver, ahorita tiene un rango de 36, está bastante bien, tiene mucho daño, 5000 de daño cada 2 segundos, vamos a poner que le dé al más fuerte, vamos a seguir metiéndole mejoras a las, a los TV Santa, listo, listo, también a Tila de 1000, ahí se nos están juntando muchos toilets, hay que tener cuidado ahí, hay que tener cuidado, eh, vamos a meterle, yo creo que una mejorita a este cameraman de espada grande, porque como que se nos quieren ir varios toilets, como que se está descontrolando la cosa, la llevamos bien, bien, estamos bajando a los calvos, bastante bien, eh, mejoramos a TV Santa, se quiere salir de control la situación, ahora sí, ahí todavía no nos alcanza, es que cobra bien caro pensilman, si le queremos meter la otra mejora, bro, ¿quién cobra tanto por metérsela, bro?, en serio se me hace muy caro y este, pero si está, si está fuerte, eh, vamos a darle 3000 a este, bro, la de 1000, la de 2000, ahí está, ya vamos a tener mucho dinero después, ya casi nos alcanza, casi nos alcanza para otro, para meterle la mejora al summoner pensilman, mientras vamos a seguir mejorando aquí a los TV Santa, listísimo, creo que a la siguiente ya nos alcanza, eh, vamos, 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 estamos dominando la partida, ya está más sencilla, bro, hay cual, hay muchos toilets, ahora sí, le metemos la primera mejora, ya hace 20.000 de daño cada, cada dos segundos, está re fuerte, la verdad, la siguiente está re cara, eh, ya te cobra 12.500 por metérsela, es de las, es unidad muy cara, solo son dos mejoras, pero, la verdad se me hace muy, muy costosa, pero, pero este, eh, vale la pena, eh, vale la pena, vamos a meterle una mejora también a este TV Santa, vamos en lo lea a 20, eh, eh, el pensilman la está haciendo bien, 20.000 de daño cada dos segundos, ahorramos, no, yo creo que ya nos esperamos a, aquí a, este, a, a, mejoramos al máximo a los Santa TV Man, y ya luego ponemos a, a tope a este pensilman, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, ya casi, ya casi, ya casi, Inodoro Flashlight, para dónde se fue, ah, es el jefazo, este bro que, va lentísimo, bueno, ya casi lo, este, terminamos todo esto, listo, TV Santa a tope, ya tenemos el máximo de dinero, ahora sí, vamos a poder mejorar a pensilman, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, yo creo que a la siguiente ya me alcanza, no, Este bro está re fuerte, alguien que me diga si en la, si en la serie del multiverso es igual de fuerte porque yo no he visto, este, el multiverso, ahora sí, 12.500, ya casi me alcanza, eh, vamos, 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 Vamos a ponerle sonido porque creo que ni se escucha, ahí está, listísimo, eh, ahora sí, vamos, 30 más, listo, le metemos la última mejora, ya hace 100.000 de daño por segundo, ¡Ey! Antes hacía 100.000 de daño cada punto 78 segundos, ah, pero es que tenía booster, sí es cierto, tenía un booster ahí, bueno, pero igual está, está chidillo, vamos a poner un lepre aquí para que se trague todo el stun, La verdad el daño está, está bastante fuerte, watchen cómo caen los toilets, está buenísimo, eh, vamos a poner otro por acá porque ni siquiera alcanzan a, a este, a sentir el poder de pensilman, También vamos a poner que le dé al más fuerte, watchen cómo acaba con todos los toilets cada segundo que les esté dando así, 10 de 10, bro, está re fuerte, Sí me gusta, pero me gustaría más que fuera de área o que tuviera su rango más fuerte, la verdad siento que tiene, que lo tiene muy chiquito, este, eso sí, como que decepciona un poquito, Le aumentas el 10% de rango y la verdad no aumenta mucho, vean, hace mucho daño pero sigo pensando que tiene muy chiquito el rango, eso, eso es lo que no me gusta, eh, eso es lo que no me parece de esta unidad, A ver, vamos a mejorarlo, vamos a esperar a que salgan más inodoros, listísimo, 12500, bien, 10 de 10, 10 de 10, mmm, vean cómo caen, caen rapidísimo, o sea, con 2 segundos ya lo matamos, vean, 1, 2, 1, 2, es que son 100 mil de vida por segundo, cualquier toilet muere enseguida, está re fuerte, bro, caen enseguida, 10 de 10, bro, Vamos a poner otro pensilman, o mejoramos este negro, lo mejoramos una vez más y ahorita le metemos la otra mejora ya para que empiece a penetrar toilets porque necesitamos más daño de área, Pero vamos rapidísimo, la verdad, esto está muy sencillo, 10 de 10, bro, están re fuertes las unidades, listo, ya va a empezar con su ruido, entonces vamos a, vamos a bajarle una nada más, Ah, ya casi no está tan fuerte su ruido, está bien, está bien, 10 de 10, bro, olea 29, ya los toilets ni salen, de lo fuerte que es el pensilman y aparte tenemos penetración con, Con este cameraman de este, este negrote, este, con esas dos unidades ya lo hicimos, la verdad es que hacen una buena combinación, eh, si me está gustando, si me está gustando, la verdad, Pero lo que no me gusta es que este mapa se buguea, solo espero que no se buguee, a ver, vamos a poner a este bro como por acá, Y además esto no tiene sentido, bro, o sea, está bien flaquito y ahora resulta que ocupa un montón de espacio, eso qué, bro, eso qué, a ver, vamos a ponerlo como por acá, listo, Y vamos a poner un leproso aquí, es que ni siquiera puedo meter un leproso, me lo van a estar estuneando, ahí está, mejoradísimo, vamos a mejorar a este bro, le metemos la de 6,000, 12,500, bien, Ya les estamos dando a los toilets desde que salen, que le dé al más fuerte también, perfectísimo, no hombre, bro, es que ni alcanzan a salir, Este nuevo modo está, está re fácil con esa nueva unidad, es que ya no, ya no llegan ni a la esquina, de veras que el Summoner Pencilman está demasiado fuerte, 100,000 de daño por segundo y estamos gobernando la partida, bro, no, no sale nada, o sea, los toilets salen con mucha vida y no duran más de 2 segundos, No, miren, no es que se comen todo el daño, bro, uff, los toilets se lo están comiendo todo, bro, no están durando nada, vean, es que no soportan las panzonas, Ya vamos en la 34, ojalá no, este, no nos cierre el mapa, no se buguee, por favor, eso es lo que, lo, lo que, lo que más quiero, que no se buguee el mapa, Pero la partida está re fácil con este Pencilman, tenemos que esperar a la última oleada a ver si se buguea, también quiero ver al jefe final, 10 segundos más tarde, Ahora sí se viene, estamos en la oleada 39, vamos a ver si el mapa no se buguea, no sale ningún toilet, los estamos matando rapidísimo, Tenemos ya el máximo de unidades, no tenemos a todas las unidades mejoradas al máximo, eso sí, Ya no voy a mejorar los demás lepres al máximo, porque tengo miedo de que la partida se acabe súper rápido y no veamos ni al jefe, Aquí está el jefazo, bro, vean el Pencilmech, está con 6 millones de vida, está chidillo, la verdad, a ver, Ah, son varios, bro, y no son 6 millones, por fin, bro, no se bugueó el mapa, no se bugueó el mapa, ya está arreglado, Estoy sorprendido, bro, no hombre, esto está re papa, bro, nos dieron 500 de experiencia así nada más, Bueno, pues sí me gustó, me, me, me doy por bien servido, 10 de 10, creo que sí me gustó, Bueno, Telantric ya no te la comes tanto, bro, pero definitivamente el Commander Cameraman ese sí está re feo, Así que, está bien, entonces está bien, palomita, bro.